En la provincia de Almería, 16 centros de participación activa reanudan los talleres y los servicios de comedor para que los usuarios se animen a regresar con las máximas garantías de seguridad frente a la COVID. Como ya son un colectivo seguro, había que de alguna manera abrir un poco las restricciones de aforo. Así, la Consejería de Salud ha autorizado que para la realización de los talleres se alcance un 85% del aforo con un máximo de 25 personas en los municipios que estén en nivel 1 y 2 de alerta, de un 60% para los que estén en nivel 3 y de un 40% para las localidades que estén en nivel 4. De momento, y según ha anunciado el delegado de Igualdad, Rafael Pasamontes, se ofertarán 4.584 plazas en talleres que se completan con las 809 que ofertarán voluntarios como Cruz Roja y el Ayuntamiento. Yo quiero insistir en que estos centros son recursos esenciales, esenciales para la promoción y el desarrollo de un proceso de envejecimiento activo. Importantísimo. Yo le puedo citar el ejemplo de una socia de Chiclán en un centro que visité hace un par de semanas que me dijo que tras enviudar, pues se vino abajo. Y me emocionó que el ir al centro y realizar el taller de memoria cognitiva que estaba realizando era esencial para que ella pudiera salir adelante. Con este plan se pretende prevenir la dependencia así como el envejecimiento activo. Todo ello para promover el bienestar de los mayores y evitar situaciones de vulnerabilidad. Gracias. 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 Gracias.